Te enseño a introducir calabaza, es súper fácil. Tienes que ponerla a cocer, puede ser una vaporera si quieres. En unos 5 minutos tienes, con todo y cáscara, es súper fácil. Y para hacerlo papilla lo pasas a una licuadora o no tribulete, en este caso con dos cucharaditas de agua. Después vamos a hacer los machacados, es lo mismo, nada más lo pasas sin agua y muy rápido en el no tribulete o licuadora. Los trozos es alrededor de un milímetro en picaditos finos, no tiene que ser exacto pero es para que tengas una idea. Y trozos grandes es un centímetro alrededor y así lucen, ve la descripción que viene en el video.